Imagínense que pueden venir a los Latin Grams Imagínense que pueden caminar aquí en el backstage Y encontrarse a sus artistas favoritos Y hacerles cualquier pregunta que se les ocurra Cuando los artistas acaban de recibir un premio Tienen la adrenalina a flor de piel Esto es lo que pasa cuando les haces una pregunta Justo después de ese momento 30 segundos es lo primero que se les venga a la mente De los asistentes a este evento ¿Con quién les gustaría hacer una colaboración para su siguiente disco? Pues todo Imagínense el recuado con Will Smith, estaría muy bueno Bomba Estéreo, está increíble Definitivamente, Wizzy Quiero hacer algo desde scratch con Nicki Jam De hecho, mi próximo sencillo es un dueto con Prince Royce Así que espérenlo Bueno, no, no, pero la cosa era ponerte en el spot Claro, ese fue el spot, Prince Royce Si ya lo tienes trasera No, no lo había dicho, hasta hoy estoy haciendo una noticia Te la vamos a tomar como buena nada más porque estás muy guapa Bueno, la siguiente Canción que no te has podido sacar de la cabeza en los últimos dos meses Probablemente No sé, la nueva de Coldplay Muy buena Jesús Cristo, Jesús Cristo Parte del homenaje de Roberto Carlos Oye, ¿cómo va la versión de Pitbull? Sorry, de Justin Bieber Perdón, ¿no te preocupes? Bieber, exacto, ahora todos somos Bieber, no te preocupes Mucha gente siempre me pregunta Alex Tienda, ¿en dónde exhibes los Grammys que te has ganado a lo largo de tu carrera? Bueno, la verdad es que yo los pongo en el baño Pero vamos a ver qué han dicho los demás famosos Están repartidos entre la casa de mis padres y mi estudio de grabación En la oficina de mi mamá para que siempre me apatache En un bar que estoy haciendo en mi estudio Excelente Y por último, los cuatro al mismo tiempo Tacos, arepas o hamburguesas ¡Tacos! Voy a tener que apelar al nacionalismo Tacos Tacos Tacos, esa es la actitud Tacos, arepas, toditas All of them Voy a decir hamburguesas Hamburguesas Por favor, dame tacos, vamos Ok, tacos Ok, tacos Y después de escuchar a tantas luminarias en el escenario Ver a tantas personalidades recibir su premio Creo que es momento de terminar esta bonita serie de videos de los Latin Grammys de Las Vegas Que con mucho cariño Nissan y Me Too trajeron para ustedes Yo por lo pronto me llevo mi premio Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!